La justicia La justicia ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Por qué estaban peleando? Un hijo que me dio una pata y yo le di a él también y por eso fui a buscar a mi papá y a buscar el colino para matarme el papá y los tres hijos ¿Te querían caer a ti? Sí, que me caía arriba a mí solo para matarme y él me cortó ahí él me cortó ahí y me dio, y él con el colino y los otros con palos dando a mí en el papá Él dice que era tú que estabas buscando Chime con los hijos de él Es mentira de él, yo podía ver lo que ellos quieren porque es mentira, porque él me dio primero y yo le di a él Pues tú casi le hemos echado un brazo Y yo también, yo casi pedí a él hay cuatro gente a mí solo yo lo voy a dejar matarme así, así, ¿no? ¿En qué barrio fue eso? Ahí en Neyloche ese preto de la noche yo no quería pelear ayer mismo fui a dormir a una casa de amigos míos y esta mañana vino a la casa para acogerme a mí cuando él me vio con el colino a pelear conmigo Entonces te cayó en los tres, tú dices Sí, a mí solo ¿Tú te defendiste? Claro, y él me cortó yo lo corté a él también ¿El nombre tuyo? Neylo Sí, a mí solo No, sí, a mí este me contenti no, sólo hay otra no, sólo hay otra ¡Hasta la playa! ¡Hasta la playa! ¡Un saludo!